Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Dan y en este vídeo vamos a ver que el precio de Bitcoin al parecer se encuentra tocando fondo. Vamos a ver mediante un indicador, no lo hemos hablado nunca en este canal pero me pareció súper interesante, el cual nos va a dar señales de que el precio de Bitcoin está tocando fondo. Obviamente esto no es ninguna recomendación de inversión, simplemente les traigo esta información en el canal para que siempre estén informados y cada quien tome la decisión por su cuenta. Ok, primero que todo analizábamos anteriormente en vídeos que el precio de Bitcoin en la temporalidad diaria se encuentra en esta cuña descendente y también analizando el precio de Bitcoin ha hecho estas dos otras cuñas ascendentes, lo cual en la primera nos llevó a que el precio de Bitcoin tenga un retroceso y también en esta cuña que vemos aquí lo más probable que el precio de Bitcoin venga por aquí, se recupera nuevamente y venga otra vez nuevamente para abajo y ya luego si se recupere en este patrón de cuña descendente que tenemos en la temporalidad diaria. También veíamos una especie de triángulo simétrico que se los voy a dibujar nuevamente, vamos a coger la línea de tendencia y lo vamos a dibujar nuevamente porque ya lo tenía quitado. Prácticamente era un triángulo simétrico que con esta otra línea de acá abajo se formaba, pero al parecer se está invalidando porque ya estamos llegando al vértice final del triángulo. También vemos, podemos analizar que el precio de Bitcoin está sobre la media móvil exponencial de 20 días, la está tocando por aquí, vemos, la vamos a ampliar un poquito más y vemos que es la línea de color blanco, la estamos tocando, estamos aquí y vemos que la pasó y está rotando hacia abajo. Estamos viendo que es en la temporalidad diaria, vemos la cantidad de volumen que está y el RSI que se encuentra aproximadamente en los 46 puntos. Veíamos que los tres días anteriores el precio de Bitcoin se ha recuperado después de tocar los 18.934 dólares aproximadamente que fue el día 13 de julio, donde tuvimos una breve impulso bajista durante cinco días, el cual comenzó el 8 de julio hasta el 12 de julio y luego tuvimos tres días alcistas. Bueno, ¿cómo vamos a ver si el precio de Bitcoin está tocando fondo? Para esto vamos a ver un indicador que se llama Bitcoin Pay Cycle Button Indicator. Este es un indicador que lo estaba revisando y me parece súper, súper interesante. Vamos a ver un poquito de la explicación de qué se trata este indicador y por qué está funcionando muy bien. Vamos a traducir esto para que ustedes lo tengan más claro. El indicador comprende una media móvil simple, una SMA de 471 días o periodos, y una media móvil exponencial EMA de 150 periodos. Además, la SMA, la media móvil simple de 471 días, se multiplica por 0.745. Ahora vemos que nos da este resultado. El resultado se compara con la EMA de 150 días para predecir el fondo del mercado subyacente. Mediante estos cálculos, esta multiplicación de la media móvil simple comparada con la media móvil exponencial de 150 días, se predice el fondo del mercado. Miremos esta última parte. En resumen, el indicador inferior de Pay Cycle es similar al indicador superior Pay Cycle, pero con valores diferentes. Así como existe un PCI Cycle Bottom, que es para predecir el mercado bajista de Bitcoin, existe también el Pay Cycle Top, que es para predecir el mercado alcista. El primero, para ver hasta dónde va a bajar el precio. Y el segundo, el Top, para predecir hasta dónde sube el precio de Bitcoin. Ok, ya dicho esto, vemos que nos dice que este indicador se basa o utiliza dos medias móviles. Es una media móvil simple de 471 días y una media móvil exponencial de 150 días. Lo podemos ver por aquí o también directamente en una gráfica de Bitcoin contra el dólar en TradingView, pero obviamente esto también es TradingView, entonces lo vamos a ver aquí. Comenzamos, vamos a verlo desde por acá, desde donde inicia, desde donde se pueden ver las dos medias móviles. ¿Qué observamos? Vamos a ver dónde se cruzan estas dos medias móviles. Por aquí tenemos el primer cruce de las medias móviles Pay Cycle Button, que es por aquí y nos marca que aproximadamente esto fue en 168 dólares aproximadamente y fue en el 2015, en enero del 2015, donde se predijo el primer piso o fondo del precio de Bitcoin, lo que nos conlleva luego a un mercado alcista. Vemos que por aquí se cruzan las dos medias móviles y viene un mercado alcista. El segundo, que nos lo marca aproximadamente por aquí, que fue en el 2018, en diciembre del 2018, que nos marca un fondo de 3.000 dólares, de 3.100 aproximadamente, 3.100 dólares. Y luego viene un mercado alcista, ven toda esta alza del precio. ¿Y qué pasa ahora? Ahora nos está marcando un nuevo Pay Cycle Button, aproximadamente en los 19.000 dólares. Vemos que el precio de Bitcoin ha bajado hasta los 17.000 dólares, pero nos está marcando un fondo. Pero eso no es con certeza. Es un indicador que sí nos está marcando los puntos más bajos del precio y ya ha dado resultado en dos ocasiones, en 2015 y en 2018. Y ahora para 2021, nuevamente las dos medias móviles se están cruzando. Miremoslo por acá en la gráfica de Bitcoin sobre el dólar nuevamente, pero ya directamente en TradingView y vamos a ver cómo se cruzan estas dos medias móviles. Por acá vemos que se hizo, como les mencionaba anteriormente, en el 2015. Por aquí tenemos el primer cruce de las dos medias móviles y nos marca el Pay Cycle Button, que sería aproximadamente 150, 160 dólares, que fue en el 2015. El segundo lo vemos por aquí también, que fue en el 2018. Por aquí vemos el segundo cruce de las dos medias móviles, que fue en el 2018, en 3.100 dólares aproximadamente. Y ahora, como podemos observar, aquí también se lo observa mejor. Vamos a hacerlo un poquito más grande y vemos que se están cruzando nuevamente las dos medias móviles, que está aproximadamente en los 18.000, 19.000 dólares aproximadamente. Vemos que el precio de Bitcoin estaba en 20.000 dólares, pero nos muestra que el fondo, mediante este indicador, o mediante estos días que vienen, se puede marcar el fondo de Bitcoin. Como les mencionaba anteriormente, eso no es que sea una realidad, no es con certeza, pero sí ha mostrado en dos oportunidades anteriores, que el precio de Bitcoin toca fondo, cuando esas dos medias móviles se cruzan. Prestenle mucha atención a eso, obviamente no es ninguna recomendación, para que ustedes vayan y hagan lo que yo les diga, sino que es algo muy importante, porque son indicadores, que nos dan de una u otra forma, información muy relevante. Ok, vamos a dejar el video por ahí, estaremos trayendo más videos, para predecir siempre, qué pasa con el precio de Bitcoin. Ok, por acá abajo en la descripción, encontrarás más videos relacionados, con las criptomonedas y el trading, y por supuesto en el canal. Esto ha sido todo, hasta la próxima.